Paquemás, un nuevo destino rodeado de naturaleza pura. Paquemás, estamos en Cogua, Cundinamarca, destino verde de Colombia. Paquemás, un hogar ideal para el descanso, muy cerca a la Catedral de Sal de Zipaquirá y el Parque Jaime Duque, vi a la represa de Neusa, a una hora de Bogotá. Bellos paisajes para un encuentro con el campo y sus labores cotidianas. Comparte con tu familia, tus amigos o tu equipo de trabajo un maravilloso día alejado de la rutina. Juega, canta, comparte, cocina, monta en bicicleta, camina en este espectacular lugar con escenario, sonido, cocina, juegos, barbecue, fogata para vivir una experiencia inolvidable. O alójate con tu familia en esta hermosa cabaña especial para el descanso, la meditación o el encuentro personal. Acomodación hasta cuatro personas. Apenas lo conozcas, estarás de acuerdo con nosotros y solo dirás... Paquemás. ¡Contáctanos!